Hola Fulfanáticos, estamos con otra previa de la Liga de Inglaterra El encuentro, el gran clásico de la fecha El partido entre el Arsenal contra el West Ham Partido que se va a estar disputando hoy a las 12 del mediodía Horario de algunos países de América En local iría con David Ospina, el colombiano al arco Chambers, cubriendo el lateral derecho Mertes, Aker, Koscienly y Monreal En el medio campo estaría Cazorla con Kokelin De enganche, Mesut Ozil Por la izquierda, Dani Huelbeck Por la derecha, Alexis Sánchez Y de nueve, Oliver Gerou Mientras que el visitante iría con Adrián Aubrien, Collins, Koujaté, buen marcador central Creswell, Downing, el ex hombre del Liverpool Mark Noble, referente del equipo Alexander Zong, que está a préstamo desde Barcelona Kevin Nolan, otro mítico jugador de la Premier League El ex Bolton, Amalfitano Y sacó el delantero estrella O podríamos decir el jugador estrella del West Ham Lindo partido que tenemos viendo Con mucha atención Recordemos que Jack Quisher Está recuperándose de una intervención Donde se le extrajeron dos clavos del tobillo En una operación pasada Así que bueno Después vamos a estar con los comentarios de análisis Suscríbanse al canal Nos vamos a encontrar más tarde Abrazo de gol Chau Chau Chau